Desde el liderazgo de la Plataforma Mi Gente, el empresario Javier Simán hizo oficial su compromiso para aspirar a la candidatura presidencial por el Partido Arena. El partido ya anunció el calendario para las primarias presidenciales, es por eso que hemos anunciado ya nuestra candidatura. Como usted sabe, yo vengo diciendo que cada cosa a su debido momento y creemos que el COENA ya decidió el calendario y tenemos que inscribirnos el 10 de noviembre. Pero no queremos con eso tampoco opacar la campaña de nuestros alcaldes y de nuestros diputados, que es una campaña muy importante para marzo del 2018. Fuimos invitados a este evento a apoyar a Javier como un arenero más. Estoy aquí presente. En un concurrido evento realizado en el gimnasio Adolfo Pineda de Santa Tecla, Simán hizo énfasis en la urgencia para cambiar el rumbo del país. Este es un esfuerzo mucho más grande que solo nosotros. Este tiene que ser un esfuerzo de todos los salvadoreños para que podamos sacar adelante nuestro país. Nosotros, todos los salvadoreños, nos sentimos ya cansados de la forma en que nos gobiernan y necesitamos hacer cambios para poder tener el país que todos los salvadoreños quieren. Bien, a mí me interesa mucho que cambie nuestro país. Me gusta mucho el señor Simán. Este próximo 10 de noviembre es la inscripción de los precandidatos en el partido Arena, de donde saldrá la candidatura presidencial. Primero el salvador, segundo el salvador y tercero el salvador. Gracias. José Luis Figueroa, Noticias Cuatro Visión.